Crepes de crema y chocolate Agua, aceite de oliva y por último, como siempre, sal Seguimos con Ángel justo en el restaurante El Nogal Llegó la hora de la guinda, Ángel, el postrecito, ¿no? Bueno, ya yo creo que para terminar es un poquito dulce, como tú has dicho antes Pero bueno, tampoco engorda mucho, ¿vale? Bueno, primero lo que vamos a hacer va a ser la crema pastelera, ¿vale? Vamos a echar la harina Lo primero que vamos a hacer en este caso, creo, es la crema de... Primero la crema de los crepes, ¿no? De la razón, primero la crema de los crepes Bueno, hemos depositado la harina aquí en el bol Vamos a echar los huevos Un par de huevos Añadimos el brandy Un poquito de brandy Esto, bueno, va a gusto, ¿eh? Si hay gente que no puede tomar el brandy, pues que no lo eche No pasa nada, ¿vale? Un poquito Un poquito de aceite De oliva virgen extra Una pizquita de azúcar ¿Vale? Ahora un poquito de canela Una pizquita también Perfecto Y ahora a continuación, ya para hacer la masa Un poquito de agua No echamos mucho Luego ya veremos Si hay que añadir más Y otro poquito de leche Perfecto Y ahora varilla Aquí decimos el moqueante, ¿no? Si tenemos en casa batidora Con la batidora, ¿no? Con la batidora va a quedar mucho más homogénea Y bueno, lo que hay que buscar es una masa Que no quede muy espesa Ni muy clara Porque luego, a la hora de echarlo en la sartén Pues no va a decir lo que tomo está Entonces, bueno Aquí seguimos batiendo Oye, que nos vas a dar también una alternativa, ¿no? Porque tú lo haces con crema pastelera Sí Con chocolate Pero cada uno también esto va al gusto Efectivamente Bueno, si hay gente que no le gusta la crema O no le gusta la canela Esto perfectamente se puede hacer Con una mermelada de albaricoque Una mermelada de fresa De lo que le prefieras, ¿vale? Esto da mucho juego Esto, esta receta Que hemos dado Bueno, esto ya Vamos a llegar al resultado Que lo tenemos en la jarra ¿Verdad? Esta jarrita Que tenemos aquí preparada ¿Eh? ¿Vale? Vamos a retirar esto de aquí Y ahora a continuación Vamos a hacer La crema pastelera Vamos a poner aquí el bol Si te parece, Ángel Eso, perfecto Y vamos a explicar una cosa La crema pastelera ya se compra en polvo Sí, efectivamente Es una crema que ya viene hecha Es más fácil para la maricasa Y no tiene ninguna complicación Solamente tenemos que añadir Los polvos En el bol Añándolos un poquito Y luego mezclamos Con agüita Un poquito de agua Como antes Y un poquito de leche Esto ya va a gustos, ¿eh? Porque hay gente que le gusta Más espesa O más clara Hay que buscar un equilibrio Entre lo espeso Y lo claro Que esté, ¿ves? Igual que a la hora de rellenarlo Unos les pondrán más Y otros menos Exactamente Eso ya depende de Avanzar un poquito más de polvos Y ahí está Y ya va a tomar el color Poquito a poco Eso es La crema pastelera Eso es Barilla, vamos a seguir También la que tenías Ya trabajada Esto ya, efectivamente Esto ya queda Como tenemos aquí en el bol Sí, esa es la textura Esa es la textura Y como he dicho Si quieren un poquito menos espesa Pues echar un poquito más de leche Y aclarar un poquito más Pero creo que la consistencia es esa Es perfecto ¿Vale? Vale, ¿qué hacemos ahora? Vamos a hacer el crepe Usamos un poquito de aceite De la setez Muy poquito, ¿eh? Lo justo para que no se pegue, ¿no? Exactamente Vamos a echar un poquito Que se caliente Ahí está Lo movemos bien Qué buen postre, Ángel Sí, sí Yo soy goloso Yo soy goloso Y bueno Lo tengo que relojar Y luego Lo podemos rociar con chocolate O con azúcar y canela O lo coqueramos Podemos hacer mitad y mitad O podemos Solamente hacerlo con chocolate caliente ¿Eres goloso tú, Pilar? Yo sí Bastante, Roberto Ahora mi postre es el roscón de reyes Que estoy deseando ya Que llegue, que llegue Que ya llega Dice Pilar Sí, sí Que su postre preferido es el roscón de reyes Ah, está bien, muy rico Se come tres ella sola Yo creo que él ha escuchado eso No, 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 no he entendido muy bien Pero creo que se come ellas tres Pues casi, casi Si me dejas me los como, ¿eh? Bueno, vamos a echar la masa Pero yo sé por qué te gustan tanto Porque seguro que eres la típica Que quieres que te toque la sorpresita No, porque si te toca Ya lo tienes que pagar Tienes que comprar otro Sí, pero eso será en Madrid En Sevilla El que le toca lo que hace Que desatraganta ¿Ah, sí? Nosotros no pagamos ¿Qué pasa? ¿Que te comes la sorpresa? Yo no pago Que no es en mi casa Que están diciendo Con esa persona Que no, que no Que he visto, que he visto Yo, algún amigo, algún amigo ¿Algún amigo? Pues que tú sepas que va a dejar de ser tu amigo, ¿eh? Después de haber expresado esto Lo he dicho no, hombre Lo he dicho no, hombre, Roberto Lo he dicho que eras tu hombre Ángel Bueno Quiero ver cómo le dan la vuelta Porque no veo venir No ha hecho falta Ni tocarlo con nada Simplemente dejarlo Que se vaya pasando Y ahora Con un poquito de habilidad Se da la vuelta Ya tenemos esa parte hecha La dejamos otro poquito Que se tueste Eso va a gustos también Si lo quiero más pasadita Menos pasadita Qué maravilla, Ángel Vamos a hacer una cosa Como nosotros ya tenemos uno Preparado Totalmente terminado Ese vamos a dejar Que se termine en el fuego Y vamos a rellenar este, Ángel Perfecto Vamos a rellenarlo Con la crema pastelera Vamos a retirar Los crepes Les encantan además a los niños Que no se estorbe Un plato muy bonito para los niños Pero así, señor Esto es lo que he dicho antes O crema O mermelada O lo que prefieran, ¿vale? Ya está untado Y ya este de por sí Ya estaría bien este crepe Ya diríamos, bueno Le damos la vuelta Y ya está terminado Ahora un poquito de chocolate Un poquito de chocolate ¿Qué? ¿El chocolate tiene que estar caliente? Sí, convenientemente Un poquito templado Tampoco muy caliente Porque si no te va a pasar Lo que antes Te vas a quemar Que te quemas, Roberto Mira que te gusta quemarte, ¿eh? ¿No te quemas otra vez? Ahora me vas a echar un cable, Ángel Y vas a soplar conmigo, ¿vale? Vale Porque eso tiene pinta De estar muy caliente Como el queso Un sáhaco, Ángel Perfecto Esto ya va a gustos, ¿eh? Echamos un poquito más De... Qué pinta Esto Roberto, está saliendo humo Ya está bonito Te advierto Son efectos especiales Pilar, no es humo, ¿no? ¿Verdad? Pues humo Es humo, ¿no? Ten cuidado Que está un poquito caliente Así que... A ver Voy a coger de la puntita Voy a coger de la puntita Lo rompo con el tenedor Qué miedo me da este hombre Con ese humo Soy un hombre valiente, Pilar Lo hago por ti, ¿eh? Bueno Se resiste, ¿eh? Voy Sí, se resiste En lo que se me ha ido a caer A la parte caliente del chocolate Y lo vamos a ver ahora Y te temes lo peor Ahora mismo No, ahora no Aguantando ahí el tipo ¿Cómo está? Buenísimo, ¿no? Buenísimo, ¿no?